¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, pues este es un nuevo video en donde les traigo unas imágenes para editar y bueno, espero les guste y acá en la descripción les voy a dejar el link sensualo de estas imágenes muy bonitas para editar. Bueno, tú solamente le vas a dar clic derecho, extraer aquí o extraer imágenes para editar muy bonitas, les voy a dejar esta carpeta en donde contiene 20 elementos y bueno, están súper bonitas, poquitas y bueno, créditos a sus respetidos actores ya que las he sacado de páginas y bueno, también créditos a mí ya que yo he hecho y he editado algunas y bueno, espero les guste y bueno, empezamos con un poquito de música. Bueno, esas son y la verdad son hermosísimas y bueno, también les he compartido mi wallpaper de aquí o una imagen para editar y bueno, aquí les estoy dejando y bueno, créditos a mí ya que yo la he editado y bueno, espero les guste y bueno, créditos a mí por recopilarlos y bueno, compártelo y dame créditos, no olvides de darme créditos. Bye, los quiero mucho y bueno, hasta pronto. Bye, los quiero.